¿Qué tal, compadre? Buenos días. Oiga, ya me enteré que mi hija se gradua. Sí, queríamos irnos de viaje para celebrar. ¿Y luego? No pude hacer reservaciones de hotel porque no tengo tarjeta de crédito. ¿Por qué no saca una, compadre? ¿A poco se puede? Sí, con aprobación garantizada. Pero no puedo comprobar ingresos si no tengo referencias de crédito. Pues mire, yo solo fui a Bancomer. Abrí una cuenta de ahorro y listo. Además, no sabes cuántas broncas me ha sacado. Oiga, ¿y si cree que me den una? Se lo garantizo. Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle. Estamos de su lado.